Bueno amigos, acabamos de grabar lo que fue la reseña del Honor 70 y ahora inmediatamente vamos a comenzar a grabar los trucos y funcionalidades que deberías saber con este Honor 70 y que deberías activar, que no, que te recomiendo y como sacarle el máximo provecho a este teléfono. Ya lo hemos tenido por un par de semanas, de hecho si ya viste la reseña vas a ver todas las cosas buenas que hablamos de este teléfono, algunas cositas y algunos detalles que nos gustaron mucho otras que no nos gustaron tanto, así que nada, yo soy Leo, esto es tecnología para mí y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con estos trucos, el primero tiene que ver acá con la pantalla de bloqueo, muy probablemente se me olvide la cuenta así que no los voy a enumerar, sin embargo este es el inicial, para desbloquear el teléfono solemos hacer este movimiento desde la pantalla, desde quizás tres cuartos de la pantalla, pero si lo haces desde la parte inferior vas a poder acceder a diferentes herramientas como la grabadora, la calculadora, la linterna o un temporizador o cuenta atrás ahí estás viendo cómo se puede activar la pantalla, la linterna, perdón, y cómo la podemos apagar nuevamente acá ahora el segundo truco tiene que ver con Device Clone y es que muchas personas no saben qué utilidad tiene esta aplicación de aquí y es que con Device Clone puedes pasarte toda tu información de tu antiguo dispositivo a tu nuevo dispositivo Honor sin importar si has utilizado un Honor, otro Android o un iPhone o tienes información incluso de un iPad simplemente tienes que presionar en cuál de estas opciones estás y seguir las instrucciones también en el otro dispositivo para que de manera inalámbrica todos tus datos se puedan pasar a tu nuevo dispositivo Honor quería comenzar también con este truco porque siento que es súper importante que las personas puedan conservar sus fotos, sus claves, todo lo que tengan en sus equipos antiguos el segundo truco tiene que ver con las ventanas flotantes y es que esta es una función que nos encantaba en el Honor 50 y que aquí la volvemos a ver y la activamos simplemente deslizando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y manteniendo el dedo pegado a la pantalla para que aparezca esta barra que está aquí vamos a ver si en una nueva lo podemos ver con más claridad así esta es una función súper útil por ejemplo yo voy a abrir la aplicación de temas y voy a abrir esta ventanita flotante que tengo acá y lo que estoy haciendo es que estoy pudiendo disfrutar de dos pantallas a la vez acá como puedes darte cuenta tengo la pantalla de álbumes o fotos y también al mismo tiempo estoy navegando en la aplicación de temas puedes tener tantas aplicaciones como quieras en ventanas flotantes simplemente para cerrarla luego deslizas hacia arriba y para activar nuevamente todas las ventanas flotantes puedes simplemente hacer este ejercicio que estamos haciendo y luego vas a poder alternar entre cada una de ellas haciendo clic y vas a poder cambiar de ventanita flotante también puedes agregar aplicaciones que no estén acá deslizando hacia abajo y vas a poder ver todas las aplicaciones que son compatibles lo interesante de esto es que puedes incluso abrir juegos como el call of duty que ya lo hemos probado y puedes jugar y responder algún mensaje de whatsapp algún mensaje de facebook o alguna otra aplicación siguiente truco también tiene que ver con la accesibilidad del sistema y cómo hacerlo más fácil más manejable por ejemplo yo ahora mismo si me voy hacia la parte de arriba no puedo navegar o no puedo utilizar la parte superior del equipo así que lo que hacemos es deslizar hasta la mitad y vemos cómo se activa el modo a una mano y para salir de él simplemente tocamos en otra parte ahora vamos a hacer ahora vamos a mostrar los widgets y es que haciendo este movimiento en la pantalla como de un pellizco puedes acceder a las tarjetas que son widgets en otras marcas acá se llama de esta manera y podemos acceder por ejemplo a la información del clima simplemente arrastramos y buscamos una ventana que tengamos disponible y vamos a poder acceder a la información de una manera bastante gráfica y muy bien presentada el siguiente ajuste tiene que ver con los datos biométricos en específico con el reconocimiento facial nos vamos a configuración datos biométricos y contraseña reconocimiento facial acá colocamos nuestro pin y aquí vamos a poder ingresar nuestro rostro voy a acercar un poquito más la cámara a ver si ya se logra ver un poquito mejor y vamos a activar esta opción que dice compensación de poca luz esto lo que va a hacer es que la cámara funcione mejor en condiciones en donde por ejemplo estás acostado en la cama y las luces están apagadas y el teléfono puede reconocer más fácilmente tu rostro y pueda activarse esta opción de acá arriba que la acabo de desactivar es acceder a bloqueo de aplicaciones y ésta dependiendo del uso de tu dispositivo te conviene más o no activarla y ya te voy a explicar por qué si la activas simplemente las aplicaciones que tengas bloqueadas como por ejemplo tus mensajes privados whatsapp galería se van a poder abrir simplemente con tu rostro en cambio si las bloqueas y no utilizas el reconocimiento facial vas a tener que ingresar un pin yo por ejemplo voy a agregar este facilito y lo que vamos a hacer es ahora bloquear una aplicación ahora nos vamos a ir al bloqueo de aplicaciones y precisamente nos vamos a ir a seguridad y acá vamos a encontrar el bloqueo de aplicaciones acá yo por ejemplo ya tengo el reconocimiento facial activado y aquí vas a poder escoger qué aplicaciones quieres que se mantengan en privado por ejemplo google chrome entonces ahora cada vez que queramos entrar a google chrome esta nos va a pedir un pin extra es decir una contraseña diferente a la que utilizamos para desbloquear el el dispositivo o incluso nos va a pedir el reconocimiento facial por ejemplo te puede convenir más o menos tener esta función activada porque pues la idea es que se pueda bloquear y que incluso si estás dormido tu equipo pueda permanecer bloqueado y que nadie puede acceder a tu información así que yo por ejemplo desactivaría el reconocimiento facial para el bloqueo de aplicaciones específicas ahora nuevamente dentro de reconocimiento facial nos vamos a ir a desbloquear dispositivo y vamos a escoger cualquiera de estas tres opciones a mí me gusta más desbloquear directamente porque si mantenemos deslizar para bloquear cada vez que nos reconozca el rostro vamos a tener que hacer este movimiento para poder desbloquear el equipo en cambio si en vez de deslizar para desbloquear escogemos desbloquear directamente el equipo cada vez que lo desbloqueamos directamente va a entrar al sistema ahora nos vamos a ir al apartado de emergencias y es que acá también tenemos algo bastante chévere en seguridad y emergencia en emergencia SOS al presionar cinco veces él va a hacer una llamada yo la voy a cancelar pero esta función es súper útil y te podría salvar la vida si es que tienes alguna emergencia si tienes alguna alergia o si tienes algo en la información de emergencia tú vas a colocar tu nombre completo tu dirección tu grupo sanguíneo alergias medicamentos todo lo que sea y en la y en la parte inferior vas a colocar el contacto de emergencia que van a poder llamar en caso de que Dios no lo quiera te llegue a suceder algo y también vas a poder tener una prueba de cómo resultaría la llamada SOS por favor llame a los servicios de emergencia por mí es posible que yo no pueda hacerlo en este momento está recibiendo esta llamada porque lo he mencionado como contacto de emergencia esta llamada terminará ahora ahí lo tienen bastante útil ahora nos vamos a esta aplicación de aquí es que en temas tu equipo se vuelve un una galería para que puedas personalizarlo no solamente con los temas que ya vienen predeterminados con sus wallpapers sino tienes una galería repleta con temas gratuitos y de pago para que puedas personalizar tu teléfono y se vuelva más o sea un reflejo más fidedigno de tu personalidad y la verdad es que hay temas bastante lindos de muchas muchas temáticas así que tienes todo para que lo explores ahora siguiendo con la privacidad nos vamos a ir a la aplicación de galería y vamos a poder ver estas fotografías fotografías x que puedas tú tener y en una fotografía cualquiera le vas a dar a los tres puntos de la parte inferior y le vas a dar o vas a buscar la opción de ocultar lo que hace esta opción es que ahora vas a tener tus fotografías ocultas no aquí nadie las va a poder ver en tus álbumes o incluso en tus fotos sino que para acceder a ella vas a tener que ir a la parte superior a los tres puntos y tendrás que darle en elementos ocultos solamente aquí vas a poder ver las fotografías que tú hayas ocultado es decir estas fotografías ya no van a ser mostradas aquí en la galería principal ahora nos vamos a personalizar un poco el always on display entramos a configuración o ajustes nos vamos a pantalla principal y luego accedemos a pantalla siempre activa y aquí gracias a que tenemos tecnología OLED en este dispositivo podemos acceder a este tipo o a este diferente abanico de opciones para personalizar más nuestro teléfono podemos mostrar fecha y podemos mostrar notificaciones aplicamos y ahora cada vez que nuestro teléfono se bloquee va a mostrar esta animación bien chula y además nos va a ayudar a saber si es que tenemos alguna notificación o si es que tenemos alguna información importante qué batería estábamos qué hora es en fin información bastante importante y bastante chévere que vale la pena tener a mí el always on display es una de las funciones que más me gusta ahora el siguiente truco que te voy a mostrar es el del screenshot y es que haciendo knock knock vas a poder hacer una captura inteligente y al arrastrarla hacia abajo el sistema comenzará a deslizarse y vas a encontrar que esta función es muy útil sobre todo en conversaciones de whatsapp en tu facebook o en cualquier sitio o página web en el que quieras mostrar algo muchísimo más amplio en tu teléfono o enviárselo a alguien y luego cuando termine tú simplemente pues tocas y ya está ahora tienes una captura de pantalla muchísimo más larga del sistema dentro también de las capturas vas a poder pixelar información importante por ejemplo si es que quieres borrar algo de el sistema por ejemplo si tú quisieras borrar alguna información alguna placa algún número o algo simplemente presionas pixelar o incluso borrador y puedes borrar lo que acabas de hacer para poder volverlo a corregir lo siguiente también tiene que ver con la pantalla y con los nudillos y es que en vez de un nudillo utilizando dos nudillos vas a acceder rápidamente a la grabación de pantalla y todo lo que estés haciendo en tu pantalla comenzará a grabarse de manera automática incluso puedes activar o desactivar el uso del micrófono lo siguiente que te voy a mostrar es el modo solo cut y es que te voy a estar mostrando precisamente en este momento imágenes de cómo funciona pero abres la aplicación de la cámara te vas a más y escoges solo cut este sistema activa un modo inteligencia artificial que reconoce los contrastes para poder hacer seguimiento de las personas y hacia donde se muevan las personas te seguirá el modo de recorte de inteligencia artificial ¿qué hace esto? que si grabas en modo horizontal vas a tener un video en horizontal y al mismo tiempo vas a tener también un video en modo vertical pero siguiendo solamente a la persona que tú hayas escogido y con el modo multivideo vas a poder por ejemplo utilizar el modo frontal, saludos y también vas a poder utilizar el sensor trasero y diferentes configuraciones para crear contenido y que puedas compartir tus videos de una manera más chévere, más divertida otra función que me parece súper útil es esta que ustedes están viendo y es la opción de poder grabar con la cámara frontal y la cámara trasera al mismo tiempo y tenemos la posibilidad de hacer este tipo de videos que por ejemplo para redes sociales viene buenísimo y no solamente eso, voy a poner esto un momento acá sino que también podemos cambiar la distribución al mismo tiempo que grabamos y eso está buenísimo, súper recomendada esta función creo que es una de mis favoritas sobre todo si les gusta hacer contenido algo por lo que me gusta mucho el modo multivideo es porque podemos hacer cosas como esta podemos hacer un blogging más interesante, podemos crear contenido mucho más atractivo y podemos abrir nuevas posibilidades para el tipo de video que realizamos y todo sin tener conocimientos de edición simplemente grabando nativamente desde el teléfono ahora ya casi para terminar vamos a personalizar un poco más el funcionamiento de nuestra pantalla nos vamos a ajustes, pantalla y brillo y acá vamos a escoger cambiar automáticamente lo vamos a activar, yo no lo voy a activar ahora porque se va a poner todo el teléfono oscuro pero esto lo que básicamente hará es que cuando se ponga el solo, cuando vuelva a salir el teléfono cambie entre un modo y otro ahora también vamos a activar algo que me parece súper importante y es que sea la resolución inteligente y dependiendo del contenido él te va a mostrar o va a mejorar las imágenes también dentro de estos ajustes vamos a activar la frecuencia de actualización de pantalla en modo dinámico ya que así podrás ahorrar mucha más batería porque dependiendo de lo que estés viendo él podrá mostrártelo a 120 Hz, a 90 o a 60 Hz eso ha sido todo por este video creo que se ha hecho un poco más largo de lo que esperaba hay muchos trucos que quisiera compartirles así que creo que lo vamos a dejar hasta aquí déjame en los comentarios si quieres ver una segunda parte porque en verdad hay un montón de cosas más que podemos hacer con los dispositivos de Honor y eso ha sido todo por este video amigos espero que les haya gustado un montón son trucos bastante interesantes lo que hemos visto aquí funcionalidades muy top del Honor 70 me ha gustado un montón y nada, comentarles que también vamos a hacer una reseña fotográfica así que la invitación es a que se suscriban y que también vayan a nuestro Instagram a nuestro TikTok y a nuestro sitio web www.tecnologiaparami.com porque allí van a estar viendo un montón de contenido que vamos a estar haciendo con este Honor 70 mi nombre es Leo, esto es Tecnología Para Mi chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!